¿Qué ha cambiado en el último año para que sea del grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad ¿Cree usted que sus métodos se han ajustado a la ley? No quiero volver a ver vendiendo por aquí ¿Cuántas paperinas salen de aquí? ¿Mateo? ¿100? ¿200? ¿Cada paperina un yungie? ¿Cada yungie un confidente? Primero tienes que demostrarme nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero No tengo dónde ir Buenas noches te vas No me dejes salir, por favor ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7 Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos Y una almendrita o una avellanita, algo de pica ¡Quieta, policía! Tú no eres mi jefe, así que no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Mismo que la calle Ya, pero en el talego no puedes correr Vas a armar solo ¿Pero qué olfato tenéis, coño? ¡Somos en Grupo 7! ¡Tele! Gracias por ver el video.